Cristina, ¿te ha llegado un mensaje aquí también? Sí, ahora mismo. ¿De quién? Del padre. Del padre también era. Yo sí que tengo muy buena relación porque es verdad que lo conozco desde que tiene 16 años. Lo que le molesta al padre es que este manager, Fabián, diga que él ha pagado el tratamiento de unas vacunas, no eran vacunas, eran hormonas de crecimiento. Por el crecimiento, hormonas de crecimiento. Sí. Y me dice, bueno, que presenten las facturas, que a ver, porque no es verdad, o sea, de ese tratamiento se hace cargó el Barça. Sí. Y por eso Leo Messi viene a Barcelona y por eso está tan agradecido. Luego, pues cuenta que sin haber firmado nada, pues les piden una serie, un dinero, ¿no? Bastante dinero. Que no sé si es normal o no es normal, porque yo tampoco, a ver, yo a Jorge lo conozco, al señor no lo conozco, ¿no? Pero sí que es verdad que obviamente ha estado con ellos. Se rompe cuando empiezan, cuando sin haber firmado un contrato, piden dinero a la familia, a la familia de Leo Toco, de un barrio obrero de Rosario, o sea, era gente sin recursos, tanto que tenían problemas con el crecimiento de su hijo. Esos 800 dólares mensuales, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso están tan disgustados, ¿no? Porque está contando cosas que no son verdad. Y claro, ha tardado mucho tiempo en aparecer ese señor. León Messi lleva mucho tiempo triunfando y se ve que va para Argentina saliendo a todos los programas de televisión, explicando cosas, explicando... ¿Pide dinero por hablar? No, no sé, no sé si pide dinero por hablar, pero... No es nuestro caso, ¿eh? No, pero que en Argentina... Aquí no se le ocurre pedirlo allá porque... Yo no le pude pagar ni el café de ayer por la tarde, con eso lo digo todo. ¿Y quién lo pagó eso? No invitaron ellos. Tan mal estás, ¿quién? No, pero que sí que está yendo... Claro, desde que ha aprovechado la mínima, ¿eh? Está yendo por Argentina explicando historias, explicando intimidades de la familia y, claro, obviamente, bueno, yo, pues, a Jorge Messi no le guste, ¿no? Hombre, que aparezca 12 años después es raro, ¿no? No tiene mucho sentido, además, explicando... Es muy raro. ...sobre las vacunas, vacunas, cuando todo el mundo sabe... Yo, por el hombre, Kim le pregunta por lo que fue efectivo de la hormona del crecimiento, por la etapa en la que estuvo conviviendo con este señor. O sea, lo que está contando es la etapa que vivió con Messi. Sí, pero él dice que... No comete ningún delito, no está diciendo lo último, sino... Bueno, da subversión sobre el cargo. La subversión, es verdad, ¿no? Pero si tú te haces cargo de esos... No, que eso, pero todo, no nos puede dar más información. Si te haces cargo del tratamiento de un jugador... Ya, ya, ya. Seguramente después hay alguna contraprestación o... No lo sé, no lo sé, pero no es verdad que se hiciera cargo del tratamiento. Está claro que hay un móvil económico aquí. Claro, claro. Si no hay prima de una representación, ¿cómo va a pedir nada, verdad? Kim, fantástico en cualquier caso, fantástico reportaje y fantásticas imágenes. Enhorabuena. Muy bien, gracias. Muy buenas, gracias, Kim. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.